Música Música Esa cumbia que se llama del alegre pescador La compuse una mañana, una mañana de sol Esa cumbia que se llama del alegre pescador La compuse una mañana, una mañana de sol Pescador, pescador, pescador La compuse una mañana, una mañana de sol La místa que se llama del alegre pescador La compuse una mañana, una mañana de sol LaalkAtua. Pescadores, para su carga para vender, a puerto de sus amores, donde espera su querer pescador. Pescador, 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 no tiene fortuna, solo su atanaya, pescador, 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 no tiene fortuna, solo su atanaya. Solo su atanaya, solo su atanaya, solo su atanaya, solo su atanaya. Gracias. 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 Gracias.